Le respondieron al equipo peruano cuando fue a Puerto Rico, se jugaron allá bajo sus reglas Yo le digo a los muchachos, no vamos, vas a quedar con las ganas de ganarnos Todo se salió de control, el conductor de Guerreros Puerto Rico dejó en claro a toda la producción peruana que si las supuestas injusticias continúan en la revancha, ellos se regresarían a su país y los dejarían con las ganas de ganarles Todo comenzó cuando Patricio Parodi le dejó en claro a los boricuas que ellos están con las reglas peruanas y deben respetar Pero estamos en Perú y te voy a responder igual que ustedes le respondieron al equipo peruano cuando fue a Puerto Rico Se jugaron allá bajo sus reglas, allá no se puso ninguna competencia peruana, acá se jugaron bajo sus reglas Además el capitán dijo que les regalaba puntos para que no sigan reclamando José Figueroa se mostró furioso y reveló que no le están regalando los puntos Nosotros no venimos aquí para que nadie nos regale nada Y espero que te quede claro, si vuelven a decir que nos regalan un punto, nosotros nos vamos y te quedarás con las ganas de ganarnos Fue la respuesta tajante del boricua Los boricuas reclaman que la producción peruana no coordina con ellos antes de iniciar el programa Los guerreros de Puerto Rico se han mostrado muy unidos dentro y fuera del programa Además comparten con los guerreros peruanos, sin embargo, cuando las cámaras se prenden, empieza la polémica El nivel está muy elevado en la revancha y todo podría pasar en la gran final Si es que no deciden abandonar la competencia y regresar a su país Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break